Vamos rápidamente a la pregunta para analizar los otros partidos de eliminatorias de la selección mexicana. Recuperó el liderato al vencer 3 a 0 a Honduras. ¿Es el conjunto azteca el mejor equilibrado en la octagonal? Esa es la pregunta y comenzamos. Muy bien, hablemos de los demás partidos de esta quinta fecha de octavos. Rápidamente, antes de profundizar en estos partidos, ¿quién fue el gran ganador, quién fue el gran perdedor de esta quinta fecha? Panamá el gran ganador. ¿Panamá el gran ganador, sí? Canadá el gran perdedor. Y Canadá el gran perdedor. Y Estados Unidos también, que no había perdido. No dejemos también a Honduras como uno de los grandes perdedores del partido. Hablemos de este partido. México-Honduras. Este partido habló más de cuál de las dos selecciones, ¿de México o de Honduras? Para mí fue de que al final del partido me termina hablando de Honduras. Es una selección que no se encuentra. Los rumores están muy fuertes que Coito ya no va a continuar. Lo de México, lo que pasa es que lo de México, a ver, México estaba arriba, sabes la capacidad que tiene el tri. Vamos a detenerte, Gamila, lamentablemente tu micrófono está fallando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Esto habla más sobre un México para bien o un Honduras para mal? Mira, México puede ser que no sea tan arrolladora, a pesar de las piezas y los jugadores que tiene, que ya recuperó, como el Chucky, por ejemplo, que golea en este partido. Pero yo creo que habla más de Honduras. Honduras no mostró mayor resistencia en este partido y viene esa segunda triple fecha, no está mostrando nada. Ojo, que México pudo haber metido como cinco o seis en ese partido. Sí, pero el resultado no refleja el partido. Es un buen punto que hay que tocar acá. Porque México sigue siendo la misma selección predecible. Sí. Que no tiene variantes, que se encontró con uno a Honduras, que, ojo, esto pasa cuando expulsan a Maynor Figueroa. Sí. Ya había encontrado el primer gol, se antojaba para más, pero México no podía abrir a Honduras. México no tiene la imaginación suficiente para cuando alguien se le tira atrás, abrir, porque no tiene variantes, porque es predecible, porque le falta poncha a esta selección mexicana. Y si ustedes ven, y si comparamos procesos anteriores de México, esta selección mexicana no se ve por dónde vaya creciendo. No le hace una diferencia. Y ojo, que vuelvo. Pero le alcanza. Le alcanza. El arquero de Honduras salvó. El Búa. Sí, el Búa. El Búa López salvó mucho. Ahora, sí, hablemos de Honduras. A ver, Honduras inició la octagonal empatando contra Canadá y todo el mundo dijo, uy, uy. Sí, buen resultado. Después viene y empata acá y dijo, ajá. Después pierde 4 a 1 en casa contra Estados Unidos, igualó ante Costa Rica en casa 0 a 0 y ayer cayó 3-0 ante México. ¿A dónde quedó esa selección hondureña que estaba a una nada de pelear la final de la Liga de Naciones de CONCACAF? Y creo que es una muy buena pregunta que, ¿cómo le encontrás respuesta si no ha sido? Y no solo es esa, sino que la misma selección de Honduras en Copa Oro se vio que empezaba a crecer, que se veía como esa continuidad y de repente para abajo. Bueno, en Copa Oro específicamente por tanto caso de COVID que tuvieron y sufrieron que, ni modo, ya cuando avanzaron de ronda no tenían a nadie en cancha. Pero sí, se ha visto un retroceso tremendo, ¿eh? Para mí el mayor responsable, porque si bien es cierto los jugadores también no desarrollan, pero el mayor responsable son las decisiones de Coito y su cuerpo técnico. Plantea un partido, primero que no tiene un once base, nunca repite alineación. Ese es un problema, sí. Es un problema. Bueno, ayer elige un, por primera vez, en la eliminatoria, y no sé si por primera vez en su proceso, lo desconozco, línea de cinco. ¿Qué te manda decir eso? Voy a esperar a México, me voy a encerrar y voy a tratar de que no me hagan goles. ¿Y cuál era su idea hacia el frente? Pelotazos para que Kevin Álvarez, que era el carrilero por derecha, llegara a encontrar una pelota, metiera un centro y algo, algo vamos a encontrar. Para mí se equivoca desde el planteamiento inicial. Dos, se equivoca en la elección de los jugadores. ¿Cómo es posible que Honduras, y revisamos la tabla de sustitutos, cómo es posible que Honduras tenga en el banquillo a Andy Nájar? Sí. Andy Nájar que puede ser, puede jugar como carrilero por derecha y es peligrosísimo con toda esa experiencia en Europa. Alverellis, el mejor jugador que tiene, estaba en el banquillo también. Si ibas a jugar a la contra, Alverellis era espectacular para la contra. Y tres, Alexander López. Alex López que es un lanzador. Si querías jugar a la contra, necesitábamos un lanzador. ¿Y lo sano? El choco no estaba. ¿Será que Honduras simplemente dio de perdido este partido y enfocándose a partidos más accesibles a futuro? Es que quizá eso te hace pensar, Colt. Claro. ¿Y qué hace en el segundo tiempo? La entrada. Y perdón que te interrumpa, pero es que las apuestas de Coito ya son recurrentes. Lo mismo vino a hacer acá. Aquí apostó a no perder para entonces en casa contra Estados Unidos ganar. ¿Y qué pasó? Lo contrario. Entonces ahí van sus decisiones. Son sus decisiones, son sus planteamientos, son su falta de lectura de los partidos. ¿Y qué hace en el segundo tiempo? Upa, me equivoqué. De entrada vienen dos cambios y cambia un 4-4-2. Mete a Elis, saca a Brian Moya, también delantero. Después vino la expulsión y se acabó el partido. Después de cinco fechas, Honduras penúltimo en tabla. Penúltimo en tabla. Yo creo que todavía lo van a esperar. Calma. La portada hoy. Federación, FenaFood, hagan algo ya. Es por eso que alarma sobre toda la manera en cómo ha perdido y los goles que ha recibido. Pasemos a la victoria. Pregunta primero. Sí, señor. No se me adelanta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La pregunta es el conjunto esteca el mejor equilibrado en la octagonal. Leo alguno de los comentarios rápidamente antes de pasar a los otros encuentros. Fer López, claro que sí. Siempre México es quien representa con Cacá. Siempre y claro está que en todas las eliminatorias ha estado en primer lugar. Domín dice, México tiene un gran equipo línea por línea, pero hoy día tiene que seguir demostrando esa solidez de equipo en general, ya que ante equipos grandes como Estados Unidos o Canadá, deja mucho que desear a nivel colectivo. Saludos a todos, especialmente a la Cami, bella, preciosa. Ahora, Luis Robent dice, Tata Martino no inventó, usó la alineación que debía usar y los cambios correctos en el momento indicado. Sencillamente hubo comunicación en la cancha, salvo los capítulos de salvajismo hondureño y su mega patada. Saludos al Nelson y a la preciosa Divina Cami. Sí, sacaron machete.